Muchas gracias Silvia, muy buenos días, Egunon a todas y a todos. En primer lugar agradecer la invitación del Ayuntamiento de Vitoria para participar en este espacio de reflexión compartida. Justo en el momento que me he conectado, que había las primeras organizadoras y empezaba a entrar la gente, me parece que ha sido María Oyanguren que decía, estas jornadas son un regalo, pues así lo estoy viviendo yo también. Así que muchas gracias por la invitación y felicidades al Ayuntamiento por seguir adelante en estos momentos. También me gustaría agradecer a Guernica Bogorathut, una entidad con quien desde Granoyers tenemos una larga trayectoria de colaboración que nos propusiera estar en este evento. Como ustedes saben, Guernica y Granoyers compartimos un pasado trágico en común, las dos somos ciudades bombardeadas. Y esto nos une. Y al mismo tiempo también nos une para compartir, como estamos compartiendo desde hace tiempo, proyectos de memoria histórica y proyectos de construcción de paz y de futuro. De aquí en nuestra relación con Guernica Bogorathut. Y un placer, sobre todo también, compartir esta jornada con personas muy queridas, con quien trabajamos de manera muy cercana en la Asociación Española de Investigación para la Paz, como son Picafón y Carlos Jiménez. Y también un placer estar en Vitoria Gasteiz, aunque sea virtualmente y de manera virtualmente, una ciudad y un ayuntamiento que son, sois, referencia para nosotros en muchísimos ámbitos y de la que siempre nos gusta aprender. Y así creamos redes de ciudades y vamos mejorando, ¿no? Aprendiendo de otras experiencias y del resto. Muy brevemente, les presento la ciudad de donde vengo, la pequeña ciudad de Granoyers, que es capital de comarca del Valles Oriental, puerta norte de la región metropolitana de Barcelona, justo a 30 minutos de Barcelona, en la capital, en tren. Granoyers tiene su origen en un cruce de caminos de una ciudad romana, ciudad también de mercado e intercambio desde 1041. Y estos elementos le configuran un carácter abierto, plural y diversa. Y como ejemplo, actualmente en una población de 61.000 habitantes, tenemos o vivimos personas procedentes de más de 100 países distintos. Nuestro proyecto de ciudad se define a partir de cuatro pilares que estructuran el programa de actuación municipal, que es nuestra hoja de ruta. Granoyers como una ciudad inclusiva, transformadora, comprometida y sostenible. Inclusiva en tanto que trabajamos para no dejar a nadie atrás, para no olvidar a nadie, construida desde la diversidad y desde la pluralidad. Transformadora en tanto que queremos y construimos espacios públicos, singulares, que cohesionan en una ciudad también educadora, creativa y con identidad. Y por último, los dos últimos pilares, una ciudad comprometida y sostenible, que contribuye a la construcción de un mundo más justo y sostenible, con un programa de memoria histórica y fomento de la cultura de paz, trabajando en red con otras ciudades y territorios, desde lo local y poniendo en valor el propio entorno y la propia gente hacia lo global. Estos cuatro pilares se alinean con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, una hoja de ruta, como se ha dicho también, para cambiar el mundo desde cada acción de cada persona, desde las comunidades y desde las ciudades. Recientemente, y como es obvio, y habéis hecho también todos los que estáis aquí, hemos revisado este plan de actuación municipal, objetivo por objetivo y acción por acción a raíz de la crisis que estamos viviendo de la COVID-19. Una convicción que los pilares básicos en los que hemos sustentado el programa de acción municipal y el proyecto de nuestra ciudad, siguen siendo vigentes y lo son ahora más que nunca, en un momento en que debemos plantearnos cambios profundos en nuestra manera de vivir y de relacionarnos. Y eso sí, se suma aún más, un elemento que toma aún más relevancia, la vida y las personas al centro de cualquier acción política y de cualquier de estos pilares. Un comentario previo sobre cómo identificamos las políticas de derechos humanos y su transversalidad en las políticas públicas municipales. Cuando hablamos de derechos humanos en la ciudad nos referimos a un conjunto de políticas transversales, en nuestro caso desde las cuales abordamos la garantía de todos los derechos de todos y todas las ciudadanas, desde la interculturalidad, la lucha contra la discriminación, los discursos del odio, las estrategias antirrumores, la igualdad de género, de diversidad sexual, la garantía de accesibilidad universal, la inclusión, etc. Se ha hablado mucho. Lo hacemos con programas de fomento de la convivencia, de civismo, de mediación comunitaria, aplicando también en los servicios de contratación, las guías de contratación pública responsable, incorporando criterios para garantizar el respeto de los derechos sociales, laborales, ambientales. También desde la mirada de Ciudad Educadora, donde la educación va más allá de las paredes de una escuela y implica a toda la ciudad y a todas las personas, con el fomento también de la cultura, entendiendo que la cultura también es un derecho esencial y un bien común, considerándola también como cuarto pilar del desarrollo sostenible. Y desde 2008, como muchos y muchas sabéis, tenemos en la ciudad un centro de cultura por la paz, Tanjong. En el centro se concentran las actividades vinculadas a la recuperación y difusión de la memoria democrática, la cooperación al desarrollo, la solidaridad, el fomento del civismo, la convivencia, el servicio también de mediación ciudadana. Y es nuestro centro de referencia con el que tenemos relación con muchas de las que estáis hoy aquí. Y como también sabréis y conoceréis bien, y mucho más que a mí, es a Karma Barbán, que es nuestra jefa de área, jefa de servicio, nuestra impulsora del centro de cultura por la paz de Tanjong y nuestra ideóloga. Y entre las dos hacemos también un tándem necesario también dentro de una organización política y técnica, en mi caso, inspirando la parte política y la karma, inspirando toda una organización de más de 700 trabajadores y trabajadoras en el ámbito de construcción de paz y derechos humanos. Todos estos ejemplos que he mencionado forman parte de las políticas públicas que llevamos a cabo en Granollers, ámbitos y programas que dan respuesta de una o de otra manera al fomento de los derechos humanos, porque esta es la misión principal que tenemos todas las ciudades y todos los gobiernos locales. Estar al lado de todos los ciudadanos y ciudadanas, escuchar sus necesidades, acompañar, ser transparentes y accesibles, y también poner al abasto todos los mecanismos necesarios y los recursos para que todos y todas puedan construir y participar en la construcción de la ciudad. En definitiva, ser corresponsables, copartícipes y co-creadores de nuestro presente y sobre todo de nuestro futuro. Y en esto estamos, como seguramente estaréis muchos de los que hoy nos encontramos aquí. Un elemento de planificación estratégica, que también se ha mencionado, alinear nuestras actuaciones con las agendas globales. Felizmente, y en los últimos años, desde la comunidad internacional nos hemos dotado de instrumentos que nos marcan la hoja de ruta para que nuestras ciudades sean más inclusivas, sostenibles, resilientes y seguras, y en las que por primera vez también remarcarlo en el que no ha participado el mundo local. Tener marcos comunes, como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, este gran pacto a favor de las personas y el planeta, es sin duda un activo al que debemos contribuir desde todos los ámbitos, individuales y colectivos, públicos y privados. O bien la Carta Europea Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad. Y hoja de ruta, carclave, como ha comentado el alcalde de Vitoria en su inicio, para las ciudades del siglo XXI. O también la nueva agenda urbana con el derecho a la ciudad, que no es otra cosa que el derecho que tenemos todos los habitantes a participar en la construcción de una ciudad que sea para todos y para todas, y donde todos y todas tengamos los derechos garantizados. Todos estos instrumentos compartidos con la ciudadanía, la sociedad civil, el mundo empresarial, la academia, las instituciones, nos permiten tener marcos comunes y compartidos para avanzar hacia ciudades inclusivas. Estas agendas globales, como decía, nos ayudan y nos marcan el camino. Y desde Granollers las seguimos y no las perdemos de vista. Tampoco ahora, en el que el día a día la urgencia y la crisis que hemos vivido a veces nos nublan el camino de la mirada larga. Pero es necesario y consideramos clave elevar esta mirada y seguir pensando en el futuro. Y en un futuro que será más fuerte y mejor si es compartido, como estamos haciendo hoy aquí. La pandemia de la COVID-19 ha impactado en todos los aspectos de la vida de las ciudades y de nuestra ciudad también. La crisis sanitaria provocada por la pandemia ha comportado un esfuerzo de todas las ciudades para dar respuesta a los problemas derivados de ella. Puesto que la crisis que afrontamos también no es simplemente sanitaria ni económica, es también social y creemos de modelo. Por ello, desde el primer momento hemos creado y se han creado desde distintas ciudades programas específicos para abordar la situación desde, como os decía, desde la mayoría de administraciones y sobre todo ciudades que somos los que estamos al día a día viviendo por la calle, hablando con la gente, atendiendo los ciudadanos y ciudadanas. Todo esto lo hemos hecho, y la mayoría, con el denominador común de buscar consensos y trabajar conjuntamente con todos los agentes. Así lo hemos entendido y lo entendemos desde Granollers, desde el convencimiento también que la única fórmula para hacer frente a la incertidumbre y a los retos que se nos plantean y hasta ahora desconocidos son la cooperación, la corresponsabilidad y la colaboración con la ciudadanía, con la sociedad civil, las empresas y el sector privado y así también entre administraciones y a la vez trabajando en red con otras ciudades. Un trabajo que también lo remarcaba el alcalde en el inicio de su presentación en el que se basa en la convicción que el papel del municipalismo de las ciudades es clave porque las mejores respuestas se pueden dar esencialmente desde la proximidad mirando a los ojos de los vecinos y las vecinas. Igual que es también esencial, como decía, el trabajo en red con otras ciudades que nos permitan la identificación de problemas comunes y la búsqueda de soluciones. En Granollers, ¿cómo lo hemos afrontado? Después de un primer paquete de medidas que aprobamos justo en el mes de abril de 2020 para paliar directamente los efectos más inmediatos de la crisis. En mayo, con un acuerdo y con propuestas de todos los grupos municipales del consistorio, pongo en valor también la necesidad de acuerdo y de trabajar conjuntamente los distintos grupos políticos. Aprobamos por unanimidad un plan de medidas socio-económicas dirigidos a las personas afectadas por la crisis, empresas, autónomos, además del sector cultural, comercio y restauración y al tejido asociativo, sobre todo del tercer sector. Un plan que acordamos no solamente los grupos políticos, sino también organizaciones empresariales y sindicales. Después del primer plan de medidas socio-económicas, en el que se puso a disposición a 3 millones de euros del presupuesto municipal de la ciudad, llega el pacto de Ciudad de Granollers con la necesidad de salir más allá de las instituciones y implicar a toda la gente en la construcción colectiva de la salida de esta crisis conjuntamente, no solamente a nivel económico, sino con la voluntad de revitalizar y devolver y recuperar la vida que tenía la ciudad antes del 14 de marzo de este año. A partir de este momento, que es principios del mes de junio pasado, en inicio del proceso de desescalada, era el momento de seguir adelante, como os decía, mirar más allá, para levantar también la mirada e imaginar la ciudad conjuntamente cómo salíamos juntos y juntas y más fuertes de esta situación. Era el momento de la ciudadanía, de la sociedad civil, de las entidades. Y desde el ayuntamiento, también con un documento base acordado por todos los partidos políticos, pedimos al Consejo de Ciudad, que es ahora mismo el máximo órgano de participación ciudadana, en el que hay entidades vecinales, cívicas, sociales, personas también en título individual, por sorteo, y personas designadas por su trayectoria profesional y personal por el Pleno, que elaboraran una propuesta de pacto de ciudad a partir de este documento base. Por lo tanto, una propuesta elaborada por la gente, por la gente de la ciudad. Les encargamos un documento que reflejara el compromiso entre la administración pública y todos los agentes económicos, sociales, culturales, educativos, deportivos, y también el compromiso de la ciudadanía, con el objetivo de recuperar el dinamismo y la vitalidad de la ciudad desde todos los ámbitos. Después de unas semanas intensas de trabajo, el Consejo presentó el título que lleva por título el Pacto de Ciudad de Granollers para recuperar el dinamismo de la ciudad a raíz de la COVID-19, que recoge seis compromisos clave y emplaza a partir de aquí a todas las personas que viven, trabajan o tienen alguna vinculación con la ciudad, a todas las entidades, empresas e instituciones de la ciudad a adherirse al pacto y además, a partir de septiembre, a incorporarse en grupos de trabajo para concretar medidas y acciones colectivas de cada uno de estos seis compromisos. El pacto busca motivar e inspirar las acciones de toda la gente, todas las personas, entidades y empresas que se adhieren en el pacto, no solamente de la administración pública. Esto es el objetivo del pacto, la corresponsabilidad y la colectividad frente a la individualidad o a la frase que muchas veces también recibimos las administraciones públicas, que lo haga la administración o que lo haga el ayuntamiento. ¿Qué podemos hacer cada uno desde su ámbito para un objetivo y para concretar una acción? Para hacer efectiva la implicación, el pacto propone, como os decía, seis compromisos. El primero es situar a las personas en el centro de los proyectos y de todas las iniciativas. El segundo, promover una ciudad con valores que nos definan como una comunidad. El tercero, trabajar para una ciudad saludable y sostenible. El cuarto, reforzar el modelo de ciudad educadora y cultural. El quinto, promover una ciudad más próspera con la dinamización de la actividad económica. Y el sexto, fomentar una ciudad abierta a la tecnología y a la conectividad digital. Cada uno de ellos se encuentra descrito con unos elementos a prioritar. Yo aquí no me alargaré, lo encontráis si estáis interesados. Yo creo que lo importante es el valor y la singularidad es cómo se ha construido y la vinculación que tiene con el trabajo de derechos humanos y construcción de paz que entendemos desde la ciudad, que es una construcción colectiva. Actualmente ya ha recibido más de 300 adhesiones, personas a título individual, pero sobre todo entidades y empresas referentes de la ciudad. Durante este trimestre, desde el mes de septiembre, se ha terminado hace dos semanas, se han llevado a cabo las distintas sesiones participativas, online necesariamente, y también un proceso más abierto a través de la web de participación individual. Un total de 166 personas han estado participando durante estos meses activamente para definir medidas concretas, que es al final también el resultado que nos interesa para a partir de ya, de su presentación a principios de enero, a ponerlas en práctica. Ponerlas en práctica desde tres ámbitos distintos. Administración, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer el sector privado y las empresas? ¿Qué puedo hacer yo como ciudadanía a título individual para comprometerme con esta acción? El objetivo, como os decía, era recoger las propuestas de acciones que adoptaran esta perspectiva individual, colectiva y de la administración, y asegurar que el desarrollo del pacto promovía la corresponsabilidad a través de proyectos definidos por todos los agentes de la ciudad. Esta era la voluntad inicial y el ADN que tiene este pacto de ciudad. Actualmente, como os decía, estamos al final del proceso. Hay unas 200 propuestas de acción presentadas ya concretas, de estas 200 los grupos priorizarán 10 propuestas por cada uno de los compromisos y nos harán entrega a finales de año al equipo de gobierno y a todo el consistorio de estas 60 propuestas que a partir de enero, como ciudad, vamos a trabajar desde los distintos ámbitos. Algún ejemplo concreto para entender qué estamos hablando. Promoción del comercio local, ¿no? Como ciudadanía, que se está hablando mucho en estos momentos, pues comprar en los comercios de la ciudad, evitar la compra en las grandes plataformas online, como privados y comercios, crear una red común de compra online, un marketplace de ciudad y, como ayuntamiento, promover campañas de comunicación en torno a la promoción del comercio local y poniendo en valor y, a la vez, facilitar formación a los pequeños comercios para la venda online y para nuevas estrategias de reformulación. Esto sería un ejemplo. O, por ejemplo, en el ámbito de la cultura nos aparecía también otra propuesta que es un censo de artistas y espectáculos locales como ciudadanía responsabilitarse de asistir a funciones y representaciones locales como entidades y empresas, contratar, si vamos a contratar, no buscamos fuera, qué tenemos a nivel local y a nivel de talento y, como ayuntamiento, promover este censo de artistas y, a la vez, hacer una contratación de choque durante el próximo año, ¿no? Y aquí hasta llegar a 60 propuestas prioritadas, aparte de las 200 que han salido, ya veremos si también las podemos sacar adelante. Sí que me gustaría terminar con una frase del pacto de ciudad que nos apelaba a todos. Este es el sentido, la apelación colectiva. Es necesario buscar la máxima eficacia y eficiencia y actuar con valentía y ambición en el momento de valorar qué podemos hacer de forma colectiva, cada uno de nosotros desde su ámbito, desde su responsabilidad y desde su compromiso, con un objetivo común, mejorar la vida de todas las personas que vivimos en la ciudad. Hoy también, por eso estamos aquí, para mejorar la vida de todas las personas y defender los derechos humanos, desde impulsar el compromiso colectivo para construir este futuro que queremos, que es un futuro mejor. Así que, muchísimas gracias, Esquerritasco, y a seguir adelante. Gracias. Gracias.